y fuera de cámaras no lo menos no tienen el piso he tenido la mejor idea que he tenido en mi vida ellos y lo primero que escapar de los zombies a ver voy a llenar todo el botis porque sabemos que las botis se pueden tirar si tienes potis infinitas para tirar y esto es como esto es como un kerland ya como se ve donde cogí un este de aunque es infinito y empecé a poner un que es por otras partes para ti que me dispara el actor y las a mí no tienen armas compañeras y tanto en todo como tú creías que te veo allí él dice el aire no lo que son los dos me queman dejan de la que no se puede que vaya madrid ni a la locura en el mundo aquí jopé no te da a ti qué pena que no te dao aquí está aquí pero qué yo salgo al primero de mi vida que ha visto que ha escurridizo no tengo algo nunca acá me cogió esto me dejó la escopeta es imposible ganar sin escopeta no ha dejado que también te iba a tirar el pico ya que no tengo escopeta pero de un momento espérate se rompe tu osa vale ya está ya está ya vamos a empezar a tu madre mía y cómo necesitamos ahí te quedas aquí estoy compañero ya muere hay compañero no estás listas que no se perdió le perdió dónde está y la perdió que la perdió que no sé dónde está que no sé dónde está que si no quedaba o que a todo lío tú qué suerte cómo lo he dado sí me ha dado amor muchísimo daño pensaba que se me había cambiado tú para el otro lado madre mía la montamos la mira como la monta de aquí estás a estas amor y no le he dado como no le he dado con estas con estas que el gesto está no no he disparado justo sobre el cargador no hay dos podrías ponerlas para que pudiéramos coger lanzaderas hombre si quieres ir en china hola yo soy charly mi voz es aburrida y no me gusta trabajar la la yo sí hola es decir yo este son mis pastelitos y no sé qué no me acuerdo de la canción de de la gente de la gente esto estás a desapuesto no están están no son de esta no sé dónde está la vida dónde está el de la cara no me he visto que me ha dado por sí aclaró como yo full minecraft y super minecraft y termina pues podemos llenar el mapa con pot con minipotis porque las pueden lanzar infinitamente no te parece una buena idea para un vídeo no te parece una buena idea para un vídeo te estoy ganando y estaba lanzando potis sabes te estoy ganando lanzando potis estadio y es que desaparece este hombre sobre desaparece no vale que estos son los malditos carteles para que ponen estos carteles y en un miedo que te flipas mirad 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 que jugada te marco mi ubicación a pensar que te quieras a venir a por mí si te ponía marcado es hacker es hacker no estaba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está así está hola venga que mala suerte y por dios pero que dónde está no 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 madre mía Uh, gente Como dio esta persona ¿Dónde está? Está subiendo Está ahí Hombre, si los tienes a full A full máximo, lo máximo Con un PC gaming creo que no da ¿Dónde está, tío? Escucho Tío, que le estoy a 63 de vida No ¿Dónde estás? Rata ¡Rota! ¡Qué rata, tío! Dispande desde su cubículo Lo que es que no va a venir la tormenta No está viniendo No veo, pero bueno Pues hoy nos viene Sí, hoy está yendo Pero bueno Nos estamos volviendo locos Me voy a dar el lujo De ponerme mi ubicación Tío, que está haciendo lo mismo que yo No, espérate Tío, ¿por qué me quitan los cascos? Estamos haciendo el tonto Cuando estamos haciendo el tonto Se me ha puesto otra vez lo he girado, ¿no? Ah, no, 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 no Es que nos estamos divirtiendo mucho ¿A quién está jugando? Nadie Es un bot especial para jugar contra ti Es un bot diseñado para hacer defender No, 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 no estoy jugando yo Para nada Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Dios mío Estamos haciendo todo esto ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Qué construyes como lo grito? No, ahora mismo se me ha liado Pero no, pero construyó bien ¿Qué te pensabas? ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Pisaba que no estamos aquí! Dios que sí, te venga ya ¡Vamos a jugar aquí! ¡A jugarme ahí! ¡Venga, a jugar ahí tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, hola! A ver No estoy grabando un vídeo Que no sepa ¿Iban? ¿Dónde está Iban? Buenísimo ¿Qué habla? Hola Mira estos noventas Mira estos patrones si estoy jugando No quiero que... ¿Qué estáis haciendo las cosas? Yo creo que a veces El tonto El tonto A ver, a ver Bien, intenta hacer novedas 3, 2, 1, mira, eh Mira Oye, espérate ¿Cuánto? Es que amplíes una mierda Me dio, güey Anda, mira Si te han subido de nivel, crack Sí, me ha subido de nivel, sí De nivel 9 Activa los hacks No, no los actives Chico Que va a tu habitación a verlo Que no voy a activar los hacks Que no voy a activar los hacks No voy a activar el AIGO, ¿sabes? Que quiero jugar con un tirador yo Con mi espíritu Sí De dónde apareció, tío ¡Eh! Se me han roto las... ¡Ah! ¡Qué gráficos tan malos tú! ¡Se ve fatal! ¡Se ve muy bien! ¡Qué más! ¡Se ve perfecto! ¡Esta es la luz azul! ¡Claro! Porque es la luz azul, la luz, si ya no! ¡Se puso a la isla! ¡Sí! ¡Se me gustaba! ¡Eh! Estoy muerto! ¡Eh! ¡Estoy muerto! ¡Ah! Porque... ¡Ah! Porque... ¡Ah! Porque tienes más puestos... ¡Sergio! ¡Juagas tú a empezar ahora! ¡Me voy a reír un poquito! ¡Pero que se hacía un poco con el tercer... ¡Es que no está llevado! ¡Es que sin competir! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡La acabo de matar y torre de nuevo, eh! ¡Ya lo sé! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Viva! ¡Sí, sí, sí! ¡Me he reventado! ¡Ah! ¡Que si era la delito! ¡Toma! ¡Eso lo escucha la vida real y todo! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Es que es así! ¡Someía entraba a unos gritos! ¡Y de más de cuando me inigos! ¡Es cópeta táctica, es cópeta táctica! ¡No! le estaba pulsando a ti no no es de aquí no vale yo le dejo tocado porque se reinicie el tontete yo hago está yo le he perdido que le he perdido donde está pensado que estaba girando la construcción pero como es que dispara justo cuando le tiro uno de vida el estado en el sector vamos pero que tiene mí pero 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 que tiene mini escudos que se sienten de ayuno que venga no tengo un mini que tengo tu escopeta aaa pues si va que te lo pongas tu escopeta no es útil eso es utilizar un mini no es utilizar otra arma es utilizar un mini eso sigue siendo un solo escopeta ¡pa' a ti! Pa ti, compañero No, 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 no Dios, me he quedado una de vida Tú, tú, tú Estoy comoroso Espérate que no te escucho Ahora, ahora, háblame Ok Compañero, ¿cómo estás, baby? Mira, te voy a hacer un waypoint Para que sepas dónde estoy Un waypoint Claro, así se llaman los nuevos Escudos infinitos para mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tampoco mola que estés Que no estés por aquí Si te estoy buscando Y te estoy construyendo por aquí ¿Qué haces? No, tío, que así no mola Porque no hay nada construido Es que, tío Te escondes como una rata Bueno, vale, venga Venga, pues apriémoslo Hay que dejar un momento Para armarse Venga, Hitor Empezamos ahí Pero luego seguimos Como no le dé la gana ¿Vale? Venga A bañero Venga, empezamos ya Venga No vale, no vale No, no, no Hombre, pero Vamos, tío Que falso ¿Sabes cómo es? Aquí va a ser que construir Porque conmigo ¿Me habías dicho que eran solo escopetas? Es que dejaré Esa 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 Dios, que me salgo disparado ¿Qué hago yo por aquí? ¿Qué hago yo? Me toca a mí El primer momento que lo quiero matar Quizá Oh, compañero He hecho la construcción de lima Mira eso Creo que lo puedo ganar Porque yo lo construyo Es muy fácil Es muy fácil Es un tiro Es un tiro Ah, un tiro De pico Mala de pico Pico, a pico, a pico, a pico Jope A pico, Sergio, Sergio, a pico Imposible, tío Así no mola Así no mola Así no mola Así no mola Volaría más a pico A pico, pico Espérate, espérate Que estoy quitando esto Ya está, ya puedes Ah, vale, vale Ya está, ya está Ya puedes Ay, qué asco A tres de vida A tres de vida Minis ya, minis ya, chaval Ahora mismo tiene 53 de vida Porque sabemos matemáticas No, por favor No Venga, hay dos Solo tiene 53 de vida ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Una vida! 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 Vamos, anda A ver, vamos que lo mata ¡No! 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 ¡A un rato de mierda! ¡Obre! Tío ¡Mimando! Espérate que me lo han matado ¡Es un fusil de sinidio, tío! Por eso yo no lo utilizo Para que quitarle ya esto Porque no creo que sea No te cargas Mira, mira, mira A ver A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Yo estoy aquí! ¡No, no, no! ¡Que quería hacerte la trampa de esto! Para rayarte Este no se puede romper ¡Aquí viene! ¡Qué chico! ¡Vene! ¡Pero pobre! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ahí si aparezca! Ya que te he dejado a poner en la vida Este pago ¡Un punto de esposas! ¿Qué? ¡Tú lo que estoy disparando! ¡Ese! ¡Aquí lo que no es! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Aquí lo que no es! ¡Venga, no! ¡Aquí lo que no es! ¡No! ¡No! ¡Aquí lo que no! ¡A bailarla con algo, mis amigos! ¡Qué chile! ¡Poder! A ver, espérate, espérate, editor, que me estoy colgando, eh, dame la silla, anda. Espérate, editor, no me mates, no me mates, porfa, que me estoy colocando, a ver, esta así. Ya está, ya me lo puedo matar, tío, que asco, si es que nada más, nada más empezar, pues véanlo. ¡Eh! ¡Minis, minis, minis! ¡Ponte a minis, ponte a minis, ponte a minis! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, sí! ¡No, hombre, sí! ¡No, hombre, sí! ¡No, hombre, sí! ¡No, nada más, nada más, nada más, nada más! ¡Está aquí! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Si estoy haciendo el lío más grande que nunca te han hecho! por favor y ahora y con las potis con las potis ponen una niña puta madre detrás de la otra donde esta que oscuro no tío va a dar un susto no toques un donde esta mujer donde esta usted mujer yo creo que le dao estas contando usted como no le dao que no esta ahí que no esta ahí donde esta que falso estaba ahí no 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 esperate que he roto el mando ehh ehh evita ehh 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 Ehhh pero no le han hecho daño espátele se manda descolgar las gafas y no me trompamientos ehh la leche esperarle detrás de una pared me toca ya 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 espérate que le vuelva a matar ya me toca no no ya ya ven la conde que te he dejado Pues tengo un escopetazo 50 escopetazos Dile a Iván que venga, ¿no? Ah, dice que vaya Estás bien protegido por la guardia real Venga, entra Voy a hacer, voy a hacer como que eres tu sello Luego lo hacemos con lo mío Con cantidad lo haces tú Sabes que te ha escuchado, ¿no? Sí, y no lo voy a hacer Bueno, es igual que el juego, a mí no te voy a escuchar Uy, ese es igual Perfecto Escucho su burrito desde la otra habitación No, mira, ¿dónde aparece? Es hacker Voy a ir a guiado, voy a ir a guiado Hacker, hacker, hacker Hacker, hacker Es el que lo tienes que matar, que le he dejado, vamos Hacker, hacker 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 Lo puedo atravesar a la pared, tío, me cago en ti Hacker, hacker Le tienes que matar, ser que vamos, si no le matas Ay, qué penita De verdad Madre mía, la que nos mandamos Nadie lo sabe, compañero Ni siquiera tú Espérate que soy tonto No, tío, ese es que es muy fácil Con el fusil, qué rato ¿Qué fusil? ¿No he utilizado el sufusil? Ah, no, las cars sí, pero el sufusil no Me toca ¿No? ¿Por? ¿Por qué no me ha matado? Compañero Cada uno creía que me iba a sacar Yo siento que la fila, que me ha pegado un lagado La vida se lleva, vamos Más o menos Madre mía, esto es todo esto Adiós, Sergio No tengo que hacer esto No tengo que hacer esto No tengo que hacer estas cosas Pero a veces Madre mía, que se le pego el escupetazo yo ¿Y sé qué? El pedazo de lustillo No, tío Vale, dame así, dame así, por favor Vale, ya estoy Es que esto es una mierda De persona Si es que sale bailando Espérate, espérate, editor What moment, please Porque madre mía Sergio Deja esto para atrás arriba, tío Toma Para el lobby Voy a cambiarlo del tian Para que eso se calle un momento ¿Vale? ¡Ey! Sí, un momento, un momento Me lo voy a poner en paradita Porque voy a quitarlo del tian Ok A ver, a ver Deja que es el juego en PC Que le voy a reventar un poco Bueno Bueno, yo lo hice bien Al menos Al menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja No puedo subir Ahora Ah, te veía, ya te veía Que Sergio juega en PC Que Sergio juega en PC Eh, oye Oye, que no me he dejado coger las armas Oye, que no me he dejado coger las armas El momento del día El color de la luz Azul Amarillo, amarillo Bueno Déjame Deja ver Se ve mucho Pero hace daño a la visual Tiene que averla calcula Otro amarillo ¿Cuándo se cuenta de que dropped to black? Es el color amarillo Tiene que beber No 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 Pide perdón por eso Pero es el color Qué bobo Qué boho Estoy muy negro Esto sirve para el tomas gris Cuando estemos grabando No, 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 no Hola Qué guapo Parece que tengo que No, por ejemplo No es que no, 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 no No, 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 no Espérate, espérate Madre Rojo Ah, que tengo el filtro de la cama Verde Lo voy a poner en azul Lo que pongas son, son, ¿cómo se llama? Un, 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 ¿cómo se llama? Un, un, ¿cómo se llama? Un, nada. ¿Un qué? No, una de estas. Es que hace un puente. Va a hacer puertilania, como esta de infinito. Álmame todo ahora, las calmes, salte las calmes. ¿No me tocaré a mí? No, porque yo maté la travesator, ¿te acuerdas? No, 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 no. ¿Por? ¿Por qué? Te da si crees que vas a quedar de iguales. ¿A qué? Un momento, un momento. Un momento, voy a ir a hacer una cosa. Me toca a mí crack. En cuanto aparezca, dímelo, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Ah, pero no aparecís abajo. No, no, hay que meterse en el portal y ya aparecís abajo. ¿En qué portal? En el portal que hay. ¿Dónde? No he puesto portal. ¿Y tú este? Este está desolado. Espérate, espérate, espérate. No lo he entendido. Y bueno, ahora te lo doy para que lo hagas. ¿Está la lapa? ¿Esto qué has hecho? ¿La lapa? No, tienes que poner la lapa. Si lapa... Yo no juego. Yo necesito una lapa. Yo necesito cuatro armas y está jugando. Quiero lapa. Porque ahí no la ibas a poner. No, ahí va... Bueno, pues entonces me toca a mí. Ahí todo para nada esté siendo algo turbio. ¿Y aquí no hay...? ¿Dónde se han aparecido? ¡Uhh! ¿Has aparecido en el aire? Sí. Ah, está mal hecho. Vale, me siento una cuña que está. Vale, vale. Vale, vale. Adiós. Adiós. A ver, a ver. Nada, que esto se recargue. Vale, un momento. Vale, no podemos hacer nada, así que a construir. Pero sí podemos disparar. Pa, 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 pa. Estamos pegando unos... Vale, vale. Luego tenemos que salir a este campo de batalla en medio, ¿no? No, no, no. No hay que... Vale, no hay que... Si no puedo, no tengo esto. No tengo los permisos Pero como es que estás así Si es que yo estoy cayendo fatal Ojalá pudiera tocar algo Tío, venga Voy contigo, voy contigo Voy contigo Esperadito, dame permiso Para que al menos vueles y estés contigo Tío, que no puedo Hacer nada y me aburro ya Dispositivos Cagarupias Yo ya estoy llegando Solo me quedan 400 millones de metros Solo tengo que llegar Allí Y como estoy aquí pues Me hace la multa en 600 grados 300 grados No he aparecido No he aparecido No he aparecido No he aparecido Está aquí Pero dónde está Oh, Dios Qué susto Madre Las lapas no están en el juego Como que no, así están Están incluso en las partidas Si que ya miras tú Si, están Las han devuelto Las han devuelto Que por que no me acuerde La escopeta No, tiene la lapas ¿Dónde está la lapas? ¿Tiene la lapas? Eso, no, no Lo que digo es eso Lo que ha hecho Sí, eso Eso Ya, ya, ya lo sé Lo que pasa es que Como he dicho Pues me he equivocado ¿Dónde está? Aquí está Ni vais a tocar Tiene muy poca distancia Me encanta Me encanta Ya, ya ¿Qué qué estoy haciendo? ¿Coger mi nada? Creo que ya estoy No, me falta el arma principal Un momento que me falta el arma Un momento que me falta el arma principal Ah, aquí están las cargas Están buscando Vale, pues me falta un arma que es Vale, pues dale Vete otra vez a la grita Un momento Que es que estoy aquí Planeando Cómo va a ser mi Aptuptus Vale No, no Apareces arriba Este es el problema Venga, editor Vamos Lo vas a flipar Con mi capacidad Mental Porque es más de la que yo esperaba Inclusamente Te quiero Te quiero pegar No, eh, eh ¿Pero qué haces? Que aún no hemos empezado No, 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 no Pero creo que es falso ¡Hula! Caca No, me Sabes que me encanta No, tío Que te quería pegar un escopetazo justo ahí Darme una vuelta Y darme una escopetazo Hacer una de 160 grados Te voy a pegar más tiros En el aire ¿Pero cómo no te he matado? Porque tiene caída la bala No hay que apuntar Ahí ¡Hula! No Se va a activar los hacks A ver Esos son unos que no siempre te dan ¿Sabes? Para que te hagas un... Vale Es un hack moderado Es el aimbo básicamente Que lo ha modificado Para que no sea tan aimbo ¿No? Claro Yo he visto el otro día Que lo ponen en tu interés ¡Madre mía! Recarga ya Cosa Madre mía Recarga esto más lento Es que quiero hacer esto ¿Por qué? No lo sé Ahí no ¡No! Vale No construyes allá arriba, hombre Estoy construyendo De hecho no estoy ahí Ya no, pero destruye lo de arriba Porque es que ha construido No, no lo he construido Sí, como que no lo he construido Si te lo acabo de destruir yo ¿En serio? ¿He construido algo? Aquí se puede construir Así que no me puedes decir nada Eh, que no me lo ha pillado No te has activado aún No te has activado Creo que no, eh No, vamos a morir No, 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 no No es tan tonto Pero el moderado El moderado Se te ha vuelto un poquito menos por el aimbot Se le ha bajado la cordura Ya no puedes pagar tanto para que el aimbot sí cambie No, por eso ganas tantas partidas Por el aimbot No, no, no Es que quiero poner unos moderados Porque tampoco te Porque tampoco te quiero abusar, ¿sabes? Es que si no no me vas a poder la de mí Se le puede dar al babu ser yo No, que no me vas a coger bien Que sí que puede llegar Pero no te lo coge Vamos, pero con aimbot Yo creo que ya es insuficiente Yo incluso Si aimbot Yo creo que te puedo ganar Bien, necesito aimbot para ¿Dios, a cuánto ya te dejado? A 61 Pero porque recuperas 50 de vida Entonces, a... ¿Cómo que recuperas? O sea, cuando matas Dictina la cosa Que cuando estás haciendo daño Te recuperas la vida No, cuando estás haciendo daño No, cuando estás haciendo daño Cuando matas No, no he encontrado sentido a su lógica Eh, compañero ¡Ey, no se le da! ¡Seguro que es para! Que tú no le da ni la bala ¡Que no suben! No, no se le da la bala Dios, que como me he quedado A tres de vida No, no, ¿por qué? Que a mí no me habla ni la bala Un momento ¡Muere pared! No, no se muere la pared Sí, porque ha puesto unas paredes inmortales Así no mola ¡Mierda, recarga! ¿Por qué no he recargado? ¿Y por qué solo pega un tiro y ya está? Pero porque creo que no había recargado bien ¿Dónde estás? Hola Te había visto, pero bueno ¿Qué tiro es ese? No No se nota Venga, Aitor Te estoy esperando ¿Dónde está? No sé ¿Dónde estoy yo? Venga, dame un poquito Venga, dame un poquito con la familia, ¿eh? Venga, tú tío, que no te escondas Que me pido de la partida Te estoy quedando muy claro Pero que estoy dentro del chisme Estoy dentro del elte Me he metido dentro Estaba justo encima tuya Estaba justo encima tuya Vamos, lo sabías Estaba justo encima tuya He caído y me he metido Y tú y tú estás avanzada Ahí como ¿Dónde estás, compañera? ¡Ah, que me he puesto con el arma de este! Mierda, pensaba que estaba con el... ¡Imbot! No, Ángel, ha sido muy culpa Que me he puesto con el... No, tío, se me ha cambiado de arma ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, que se me ha cambiado el arma ¡Que se me ha cambiado el arma! ¡Ay, bueno! En esa zona no se puede Ah, pensaba que me ibas a estar esperando para matarme Ella de verdad no confío Ahora mismo Ahora mismo me he cambiado el arma por este Suelto este Me la cambio aquí Es que lo quiero ordenar Pero no quiero estar ordenando en el inventario ¡Perfecto! Madre mía, que agilidad ¡Venga! ¡Tío, ahora no vale! ¡Y tampoco vale! ¿Y tú qué has dicho? ¿Y tú? El señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 que no me he enganchado bien Hola, compañero Vamos, ni el aimbot puede calcular mis movimientos Ni el aimbot puede calcular mis movimientos Vamos, ni el aimbot No se quiere, no, no se quiere No se lo juega Como no sabía, como no sabía, como no sabía ¡Eh, la tormenta! Bueno, da igual, da igual ¡Ha tomado por saco! ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? ¡Sobre nada de impulso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que salta? ¿Tú? ¿A qué saltas tú? No he entendido ¿Cómo que salta? ¡No! ¡Viene la tormenta, amigo! ¡Viene! ¡No, tío! ¡He cogido la cosa esa! Bueno, pues me piro Me piro esta montaña ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No, Invo! ¡De pena! ¡Qué te ha puesto! ¡Me da más de pena que me da más de pena! ¡No hay más de pena, pero... ¡No está tragando! ¡A la matina, a ver! ¡Compañero! ¡No! ¡No creo que se volvió! ¡Es que si no dispara la escopeta, no dispara! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! qué es una granada de impulso que te impulsa y no es que quería quería lanzarme para arriba yo esperamos lo hecho penosamente ya que creo que se me ha olvidado cómo funciona esta cosa ay 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 sabes perfectamente dónde estoy y con las cantidades de nada de seguro que te estoy lanzando dónde estás dónde estás tú has hecho eso así que yo te lo voy a hacer por siempre y tonto compañera como quería que me ibas a matar si el agua en mi territorio no me ha olvidado porque un tiro en la cabeza no hay un bot con una escopeta que te mata de un tiro no hay un bañero he descubierto la debilidad del aimbot, no detecta las granadas de impulsos No las detecta, no sabe calcularlo, no sabe detectarlas, se raya. Te voy a quitarte lo de impulso, te voy a quitar. ¿Por qué? Porque no lo estemos instalando. No, es que, es que, es que intento encontrarte. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Ahí te quedas. Solo, solo he salido yo. Madre. ¡Ahí, no hay un, tío, pula! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Oh, Dios, la que te he dado! Claro, porque has puesto que justo ha practicado, ¡Dios mío que estás aquí al lado! Hay que huir. Yo prefiero huir para no morir. Pa' ti. de ananana que hay de intento vida tormenta deberíamos trabajar en equipo no me parecen a la tormenta estoy muerto lo que ha dicho la tormenta se va a traer no jop en julio de telemortado y rata hoy el número de la tormenta la tormenta aquí no lo que está tormenta que está la tormenta esto esto también está la tormenta no que aparezca la tormenta rato hay que salirse de hay que salirse igualmente vas a morir pero también te mata en modo creativo y que seguimos en con la tormenta no hay tormenta que siga aquí hay que aprovechar el tiempo tuvimos lo dijiste ya empezamos a matar es lo primero que dijiste pero editor que haces y te la tormenta no va a cubrir tenemos que salirnos y volver a entrar a ver dónde sale un arma hola armas gracias no lo perdido porque hay que aprovechar el tiempo no no vale 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 madre mía pero pero tú aparece el otro que en otro que yo porque yo siempre aparezco el que está en tormenta porque aparece cuando lleva mucho tiempo jugando aquí aparece la tormenta no es ilimitado hay dormida no es ilimitado como 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 hay que salirse del modo creativo y volver a entrar no 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 vale con esto creo si si vale si si vale seguro eso no sé yo quiero escalar la montaña no no se puede no no que lleva a entrar al duelo pero que no sé dónde está tu oeste es un problema que no sé dónde está no sé no sé si no está si no no sé si no si no tú la gente que van a hacer en el formide pero espera de espera de espera de verte verde y esta de esta autoridad está cargando y todo que no puede que establecer el valentá 9, 8, 7, 6, 5 Estoy listo, ya estoy listo ¿No lo ves? Ahí te estoy listo Ahí te estoy listo Que estoy listo Si le estoy a partir Algo que estoy listo, Héctor Ven a cargar ya, que es que no me carga Ahora, ahora No, no Es que no podía, no me cargaba Pero ya estoy de modo listo Ya estoy listo Vale